hola bienvenidos a otro vídeo el día de hoy tenemos un evento navideño a pesar de que ya se nos pasó navidad por las fechas festivas celebración y demás hemos pedido grabar hasta ahorita y yo espero que quede subido antes de año nuevo pero eso solo lo sabes tú que estás viendo vídeo y el raizu que esto está editando probablemente originalmente teníamos la idea de construir estas casitas de galleta en la vida real pero pues por cuestiones de distanciamiento social tendrá que ser todo virtual así que se nos ocurrió venir aquí a minecraft y juntos construir una casita de jengibre en este bello pueblo navideño que nos topamos por aquí y se me hace que está bien interesante no sé qué tanto se van a animar a hacerlo haciendo que ya pasó navidad pero por si acaso vamos a hacer el un digamos mini challenge y seguí se anima a su casita navideña de jengibre en minecraft usa el hashtag rose de galleta y nosotros la vamos a ver y quién sabe si veo que son muchos podría llegar a ser un vídeo en el que nosotros las vemos pero no sé lista donde donde es un buen lugar para construir la casita aquí que en este patch creo que voy a hoy lo que voy a hacer un caminito que conecte usamos ese arbolito como decoración de fondo aunque primero ocupamos un material que se parezca al gingerbread estaba pensando que podemos usar cómo se llamar arcilla coloreada y no creo cómo buscarlo para un muestro en blanco no mucho un blanco es ese cual te gustan los de estos o hacer nuestro jengibre está esta a esta espera hay un problema con este creo si sabes como la arena esta no esta esta no esta no esta me gusta tengo que saber como comida yo tampoco vamos a entre estas dos esas dos las dos vamos a hacer como nuestras paletas de colores aquí déjenme cuál de cuáles serán para ver aún con las anuales en el gorro se parecen las galletas esas que tienen en sus cuadritos así si has visto la puse acá para que no nos estorbe aquí en la construcción qué forma va a tener la casa va a ser una casita moderna o va a ser rústica tradicional tradicional rústica a ver déjame busco fotos de casitas de jengibre esa cuál la segunda esa la primera ok me gusta mucho la idea de que las orillitas del techo estén como llenas de nieve ajá creo que sí me gustaría cambiar un poco la estructura porque ese está como muy con la puerta céntrica entonces creo que me gustaría que la puerta estuviera más hacia un lado entonces podría ser como que aquí la puerta entonces ocuparíamos un espacio así y eso sea como la entrada ¿no? yo digo que la hagamos bastante amplia para poder decorar más afuera si quieres que sea un poquito más como por aquí la entrada si quieres que esté en el centro de la puerta nomás mueve todo esto para acá ¿para acá? para que en el fondo salga esto ah por eso se quería que el para que la... quería que la casa no tapara el árbol para que se pudiera ver el punto que tuviéramos como un jardincito aquí y se viera el arbolito y puedo poner regalos no me dijiste perdón ¿te gusta así entonces? o si lo movemos está bien ok entonces mira si te fijas en las esquinitas tiene como esos puestos de candy cane ajá así me gusta sí ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué? ¿no te gusta? ¡ah, ahí va! ¿cómo? sí, 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 sí se cae ¿cómo? ah, la blanca sí sí, yo quería hacer ok, podemos usar otro podemos usar esta incluso podríamos usar nieve o cuarzo ah, se ve bonito esta sí ¿te gusta? sí ok, vamos a poner esto así y aquí tenemos chance de poner ventanas ok, se me antoja que aquí saliera un gachito igual no más para que de chance de poner una ventana aquí sí saldría más un, dos, tres un, dos, tres aquí va a haber pared pero lo malo de este bloque es que cuando como es mushroom mira, ven cuando rompes uno que está al lado la parte del centro ¡ay! ¡ay! por ejemplo ahí viste que si rompo parece galleta si rompo este se ve como el interior del bloque sí, se ve como una galleta ¿verdad? pero hay que tener cuidado eso para que no quede ese lado expuesto algo así con tres y tres, ¿verdad? y aquí lo juntaríamos la verdad soy muy malo decidiendo qué hacer con la parte de atrás de la estructura y que se vea bonita así que creo que si lo dejamos por el final aparte que casi no se va a ver ¿cómo prefieres? ¿esté pegado o que salga un poquito? ¿ahí pegado? ¿ya? ¡pegado! ok, ok, ok ahí está ok, ahora en las esquinas hay que poner los candy canes ah, también hay que decidir qué tan alto va a ser todo las ventanas siento que deben de ser mínimo de tres de alto y deben de tener un espacio así no, no sé si de tres o de dos me gusta como se ve de dos menos nos vemos es nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿El material más oscuro, o sea, de este, o del mismo? Más oscuro. Ok. ¿Me agrada? Vale. Para que haga el dañada variedad. Yo tiene aquí como matorrales de rosas, ¿no? Pero son con macetas. Sí, pero no creo que les podamos poner macetas si van a ser grandes. Yo creo que queda más bonito así. ¿Te gusta? Ya sé qué podemos hacer. Sí. Mira. Voy a mostrar, ¿verdad? Estas. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, no, no me deja... Ah, shit. No me deja modificar esto. Podemos en vez usar este tipo de caminito aquí. O sea, ya que se empiece a acercar a la casa. Que tuviera este. Y así este ya no se... Ah, y aquí, mira, para que no se vea raro. Podemos así y que se empiece como a mezclar. Como si fuera, no sé, tierra mojada con nieve o algo así. No, no se vea raro. Voy a extender un poquito la tierra de aquí. Vamos a disimularla. Bueno, la luz está más ligada que toda sucia, mira. No, 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 no. No, 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 no. Las esquinas, ¿no? No sé si eso se ve bien. Ah, me gusta. Eso me ve mal. Y cubrimos todo esto de nieve. Al menos por ahora. Arriba de la puerta, como por aquí, tiene otra ventana. O sea, no es una ventana tal cual. Está dibujada, pero no sé cómo representa eso. Y luego alrededor de la puerta tiene también así como decorado con blanco. Y no sé si sea buena idea de ponerlo tal cual. ¿Tal vez algo así? ¿Qué opinas? Deberíamos roll with it y ver cómo termina. Creo que no. Hay algo rojo que se puede usar al crimson button. Este es que tiene como decoracioncitas así. Bueno, no sé si esto sirva. ¿Sí? Ay, creo que eso está mal. ¿Qué va a...? ¿Sí, verdad? Sí. A ver, vamos a tapar esto de aquí arriba. No sé. Queda una pasa ahí. ¿Va acá? Ahí está. ¿Una pasa? Una pasa. Parecen pasitas. Sí, sí. Sí, super bien. Sí, super bien. una casita de referencia el techo de la entrada sobresale de un techo que está detrás del de ese quieren entrar a viajarse en la casa por estar resultando un poco más complicado de lo que creí es hora de cubrir el techo que aquí estoy cubriendo de una forma un poco extraña pero creo que puede funcionar para las puertas que tienen las ventanas se me ocurrió usar estos un clásico y la decoración minecraft y se me hace que puede quedar bastante bonito bueno me desvíe así que voy a continuar con el techo yo pensaba que esta ventana la voy a mover un poco más arriba voy a añadir más detalle y ponerle aquí lo oscuro este ahí me hace ruido 1, 2, 3 creo que eso se ve bastante mejor creo que con eso tenemos al menos la estructura base de la casa por este hueco te voy a dar un 7.5 de 10 en la estructura un 9 de 10 ok porque más que nada por esto de aquí porque yo creo que hay que rellenar donde adentro del interior no el interior le toca hacerlo a ti dijiste que estructura estructura exterior un 10 de 10 ok ok ah entró un aldeano a la casa oh no bueno déjalo déjalo va a ser el que el agente de ventas le pegaste al aldeano no bebé le pegaste al aldeano eh te vi todo de mentira eh eh te hacemos de dos pisos puede ser como un ático al final si va a ser ático y es déjate nashimenea ah es cierto voy a ponerle al internet justo aquí y voy a ponerle el chocolate acá abajo también mmm chocolate en el chocolate ee ah ee 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 como se ve por dentro ee 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 ¿Cómo se llama donde haces comida? ¿Qué es lo que usa arriba? Ah, de hecho se me olvidó que tenemos que agregar la chimenea, pero ves incluso que no esté simétrica y salga de acá. ¿Ya agarraste las galletas otra vez? No, yo no soy. ¿Qué le estás agarrando tú, bebé? Estoy en el techo, bebé, no puedo agarrar las galletas. Cool. Quiero ver cómo se ve por afuera. ¿Quieres que salga más humo? Tienes que poner esto abajo de la chimenea. ¿Qué es esto de aquí? El amarillo es paja para que queme más. A ver, checa si sale mejor. Ya, se ve mucho mejor. Le diste mordida a tu pastel, bebé. Sí. Listo. Baking stuff. Y le mordiste al otro pastel también. Pues alguien tiene que comer, no puede estar todo ahí. Creo que vamos a tener que mover el árbol, porque si acabamos tapándolo. Te dije. Precio, pero es chiquito. Voy a poner más árboles atrás. Me gusta que se sienta como si estuviera en un bosquecito. Así quedó el ático. El ático se convirtió en una zona de crafting, slash baking, slash cooking, slash gift crafting. Slash morder. No, no, no. Le vamos a bajar. En el primer piso quedó como el bakery. Aquí. Está conectado a la chimenea. Y por acá tenemos una salita de estar con pasteles, pues si te dan lo mientras lees libros. Tenemos aquí encuadrados los postres que se cocinan en este bakery. Si sales. Tenemos el compañero mono de nieve. Está aquí cuidando la casita de los monstruos y todo lo que se pueda acercar. Y me gusta mucho como queda la vista de la casita desde la aldea. Y nada más para un Round Up vamos a hacer un tour rápido. Round Up. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Y con eso concluyemos la construcción de nuestra casita de jengibre. Esperamos que les haya gustado. Y si a pesar de que ya pasó Navidad, todavía tienes el espíritu festivo y quieres animarte a hacer tu casa de jengibre, o solo por el mero gusto a construir, por favor compártanosla en Twitter. Y si les gusta mucho, quién sabe, igual y ganas un premio relacionado a Minecraft. Así que usa el hashtag o simplemente tagganme en Twitter como arrobaRiceRose y ahí estaríamos viendo sus casitas. Esperamos que hayan disfrutado del video. Y si les llama la atención de este tipo de video rollo construcción de Minecraft con Zero, dejen un comentario o comenten qué creen que le podríamos haber agregado a la casa. Mucha suerte y espero que pasen unas muy bonitas fechas festivas. Bye bye. Esta es la derecha, Paola, la derecha. ¿Cuál es la derecha? Oh no, tú la mano con la que escribes, probablemente. Yo estoy izquierda, yo escribo con la izquierda. ¿Eres zurda? Sí, tú les días a ver, yo sé, es cuál es tu izquierda. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.